Es fácil vender un, es un cliente, un jabón, ¿sí? ¿Qué tal 40? ¿Qué tal 40 jabones? ¿Es fácil? ¿40 jabones, 40 clientes? ¡Qué desgaste, no! ¡40 clientes, 40 jabones! ¿Y saben por qué 40? Porque eso es lo que nos va a dar más o menos 100 puntos para poder desarrollar nuestro negocio. ¿No es más inteligente, en vez de 40 clientes, 40 jabones, simplemente enfocarse en un concepto que me va a dar los mismos 100 puntos? ¿No es mejor, en vez de mucha gente, muchos clientes, muchas facturas que cobrar, una sencilla, una relación significativa que te va a durar, ¿de verdad? Porque es una persona que te lo va a agradecer. Esta es la manera inteligente de hacer Oriflame. Los dos productos más importantes de esta compañía son el plan del éxito y los sistemas de belleza. Esas son las herramientas que usa un verdadero multinivelista. Porque es la herramienta que te ayuda a conseguir nuevos títulos. Es la herramienta que te permite, desde el primer momento, ganar más de 70, 80 soles, llegas a los 100 puntos y si logras que 18 personas se las recomiendas dentro de tu red, ya vas a estar en un 12%. Inclusive, con solo 75, en vez de vender 40 jabones, con solo 75 personas que nosotros les recomendemos el uso de los sistemas de wellness o de Novage, nos va a acercar al 20%. Solo 75. Una organización de 75 personas que le hemos ayudado con esta calidad de productos. Imagínense eso. Facilito, el 21%. Es la manera más inteligente de desarrollar el plan del éxito. Y les tenemos una noticia precisamente para apoyarles en ese desarrollo. Y es que estamos creando un nuevo sistema. ¿Les ha ido bien con el lanzamiento de Omega, cierto? Sí. Si nos dimos cuenta porque se nos acabó el producto. Pero bueno, ya estamos respondiendo. Vamos a crear un nuevo concepto que lo llamamos el sistema de refuerzo. Y es la malteada junto con el Omega. Y lo vamos a tener con todos los beneficios que tienen los sistemas. Va a tener el 30% de ganancia inmediata. Va a tener 20% de puntos adicionales. Y gracias a ese 20% de puntos adicionales, este sistema ya nos deja casi que 50 puntos. O sea, con solo dos sistemas, ya hacemos los 100 puntos. Y son dos personas que se van a ver beneficiadas de el Omega y la malteada. Todos los beneficios de la nutrición balanceada que les expliqué con la malteada. Adicionado, reforzado con el Omega. Miren, el Omega es un producto que... Digamos que toda la teoría y literatura que hoy encontramos en diferentes medios se inició entendiendo la comunidad de los esquimales. Y lo interesante ahí fue que era una gente que consumía mucha grasa, mucha proteína, pero sin embargo, sus niveles de colesterol eran súper bajos y tenían pocas enfermedades cardíacas. Por eso es que los científicos y la comunidad científica se enfocó en estudiar. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta gente, a pesar de que consumen mucha grasa, tienen unos bajos niveles de colesterol, triglicéridos? Y resulta que se debió a que consumían mucho Omega. Y de aquí viene la relación, precisamente, de el que peca y reza en pata. Y era gente que consumía mucha grasa, pero también mucho pescado, que le prohibía mucho Omega y mantenía ese balance. Inclusive, lo que demuestra esta gráfica es que la relación debe ser uno a uno. Ojalá tratar de evitar este tipo de comida, este tipo de grasa Omega 6, pero si logramos la misma proporción de absorción y consumo del Omega 3, pues vamos a tener niveles bajos de colesterol y de triglicéridos. Eso es súper interesante, súper importante. ¿Y qué es lo mejor? Que cuando nosotros subimos, este gráfico lo que está mostrando, es que si nosotros pasamos de tener un consumo al 3% de Omega y lo subimos al 6% de Omega, se van a reducir los riesgos de una enfermedad cardiovascular en un 90%. Imagínense eso. Hoy por hoy, globalmente, globalmente, el padecimiento más grande de la humanidad, la razón número uno de muerte de la gente, son problemas cardiovasculares. Hoy seguramente, en esta sala muchos, tenemos problemas cardiovasculares, pero si usted se toma el Omega, se le va a reducir en 90% esa posibilidad. ¿Cómo no alguien en Perú está tomando Omega? Esto, 6.3, es exactamente la dosis que nosotros recomendamos, dos cápsulas. O sea, dos cápsulas diarias de Omega, te da precisamente este 6.3% de Omega para tu cuerpo, para lograr este 90% de reducción. Nuevamente, ustedes le cuentan a alguien, la historia de la malteada, que ahorita está mucho más fácil contarla con el empaque, y encima, le cuentan todos los beneficios de una Omega, que protege el sistema cardiovascular, que te va a apoyar en todas las funciones cerebrales, como el aprendizaje y la memoria, y que te ayuda con todas las propiedades antiinflamatorias del cuerpo. Yo creo que nadie se va a resistir a pedirte ese sistema de refuerzo. Además que si lo empieza a consumir diariamente, se le va a notar, se le va a ver. Este nuevo sistema te va a dar una nutrición completa, te va a fortalecer todo el sistema inmunológico, te va a proteger de todas las enfermedades cardiovasculares, te va a apoyar en esas funciones cerebrales, y lo más importante, las propiedades antiinflamatorias. Antiinflamatorias es un concepto que mucha gente no entiende, pero así como cuando yo me pego contra algo, y se me inflama, me sale un morado, se me inflama, eso mismo sucede cuando nosotros no tenemos una vida balanceada, con una buena alimentación internamente, en el cuerpo, se inflama. Entonces todos esos padecimientos inflamatorios internos, este sistema es ideal para reducirlos. ¿Me siguen? Bueno, muy bien. Entonces, una pregunta que nos hacen muchas personas, después de que hablamos de los sistemas de belleza, de los productos más importantes que tenemos en el portafolio, que son los sistemas de belleza, Google Messinovage, y el plan del éxito, nos dicen, bueno, ¿y el resto del portafolio qué es? O sea, en esta compañía tenemos más de 700 productos de muy buena calidad, de altísima calidad, productos desarrollados en Suecia. ¿Qué decimos de esos productos? Y ahí la respuesta es, usted lo único que tiene que decirle a la gente es que usted tiene el mejor portafolio sustentable de la industria, el mejor portafolio sustentable del Perú, que es bueno para tu piel, es bueno para tu salud, y es bueno para el planeta. Punto. ¿Y qué estamos haciendo para ayudarles a ustedes en esa comunicación? Desarrollando este tipo de íconos, que ustedes ven acá. Ya están en los catálogos, próximamente estamos revisando con Caroline y con Camilo, a ver en qué otros puntos de contacto podemos ponerlo. Ayer habían unas ideas en una reunión que tuvimos precisamente con el grupo presidente, tuvimos unas sugerencias de dónde más podíamos ponerlos en el programa de bienvenidas, mirar todos esos puntos de contacto, pero lo más importante también es que ustedes los entiendan, y entiendan que esto básicamente lo que hace es un comparativo entre nosotros, los que no conocían la bandera de Suecia, está aquí, aquí también les ayudamos, está aquí abajo, comparado con otras banderas, que representan otras compañías que están en nuestra industria, y lo que hicimos fue un panel de sus productos, sus ingredientes versus los nuestros. Entonces vimos que, por ejemplo, pruebas clínicas, ninguno de estos competidores las hace, clínicas, pruebas clínicas, si hacen pruebas con consumidores, que recuerdan que pruebas con consumidores, te gustó, sí, a ti te gustó, sí, a ti también te gustó, sí, 100% de las personas dijo que le gustó la crema. Eso sí, pero contratar panelistas, voluntarios, que van al laboratorio, le sometemos el producto, se lo aplicamos, lo utilizan durante tres meses, y a los tres meses miramos los beneficios y los medimos, eso es una prueba clínica, y los medimos con aparato sofisticado, eso son pruebas clínicas, y su portafolio de Oriflame es el único que está haciendo eso en la industria. ¿Por qué? Porque uno de nuestros valores más importantes es la confianza, en esta industria es muy importante, han habido problemas muy graves en todo el mundo de productos milagrosos, de productos que prometen que te hacen esto y lo otro y no te cumplen. Muchas compañías tienen muchas demandas. Esta compañía es ética, esta compañía cumple lo que dice, y por eso realizamos pruebas clínicas en los productos. Lo que usted está diciendo, lo que yo le estoy diciendo, no le estoy comprometiendo, es una realidad. Es más, usen los productos y verás que se va a dar cuenta que es una realidad. El segundo, investigación ecoética, muy importante. Aquí, solo hay, digamos, una banderita que esas compañías originarias de esa banderita no lo están haciendo, muy importante, y es que, es devolverse en la cadena de fabricación del producto, hasta los ingredientes, de donde son sacados los ingredientes, y mirar que todo el proceso sea sustentable. O sea, que inclusive las familias que están de alguna manera cultivando esos ingredientes, vivan en condiciones óptimas. Súper importante. Diversidad de ingredientes, cuando contamos la cantidad de ingredientes utilizados, hay dos compañías que llevan ahí, de alguna manera, la delantera versus las demás compañías de la industria. Extractos 100% naturales, es algo que hoy la industria se ha vuelto como, una norma, utilizar extractos naturales, y estar siguiendo una tendencia del consumidor. Hoy el consumidor quiere cosas más, más naturales. Exfoliantes naturales, solo dos compañías. Recuerden, que nosotros utilizamos un exfoliante natural, en todos nuestros productos que exfolian. Porque hoy por hoy, una de las grandes causas de mortandad de los peces en el océano, son los exfoliantes que utilizan plástico como exfoliante. Y son la mayoría, desafortunadamente. Miren, la mayoría, solo hay dos que no lo hacen, y obviamente nosotros fuimos de los primeros que eliminamos, el plástico de cualquier producto exfoliante que proveemos. Súper importante. El otro es, estrictos estándares europeos. Este a mí me encanta. ¿Qué quiere decir estrictos estándares europeos? ¿Ya tienen la cámara lista? ¿La tienen ahí lista? Porque esta les va a gustar. Esta les va a gustar mucho. ¿Qué quiere decir que nuestros productos se rigen bajo los estrictos estándares europeos? Miren, básicamente, la legislación del resto del mundo, por así decirlo, Europa, digamos que estamos hablando de Europa, los países de la Unión Europea, y el resto del mundo, sobre todo el mundo con el que competimos. Ellos, su legislación, solo prohibió, en el mundo cosmético, estamos hablando, 11 ingredientes. 11 ingredientes. Y resulta que la comunidad europea, la Unión Europea, se dio cuenta que no eran 11. Eran más de 1.328 ingredientes que eran o malos para el humano, para la salud humana, o malos para el planeta. Sobre todo el segundo, malos para el planeta. Sus productos y su formulación eliminó más de 1.328 ingredientes y desafortunadamente, la mayoría de los productos que están ahí en el Perú, que están usando muchos consumidores, solo 11. Imagínense. Más de 1.300 ingredientes hoy, son usados por la industria y son malos, o para el planeta, o malos para nosotros los humanos. Nuevamente, ¿por qué? Porque es un principio de esta compañía sueca, esta compañía europea, brindar productos seguros, confianza a nuestros consumidores. Porque esa es la finalidad total de este portafolio, de cambiar vidas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Ya, las otras tres, una habla de que no utilizamos yemo, como tal, y muy importante, porque es en la línea wellness, donde vemos que hay muchos competidores que de alguna manera sí tienen este tipo de ingredientes. rigurosas pruebas de seguridad y una que me encanta también es que los productos son biodegradables. Y nuevamente aquí hay dos compañías que están de alguna manera convencidas que hoy por hoy tenemos que pensar en el planeta y Oriflame es una de ellas y por eso nuestros productos son biodegradables. Entre más te bañes con un jabón de Oriflame, así sea difícil vender 40, pero entre más te bañes con un jabón de Oriflame, más ayudas al planeta como tal. ¿Ok? Te tuve a explicarles con detalle porque esto lo van a estar viendo en los catálogos y el día de mañana que haya una pregunta de un asocio y un consumidor, pues simplemente ahí está la explicación y ustedes lo pueden resumir con una frase de que ofrecemos el mejor portafolio, un portafolio sustentable de la industria, que es bueno para tu piel, que es bueno para tu salud y que es bueno para el planeta. Así de sencillo. Y siéntanse orgullosos de este portafolio, siéntanse orgullosos definitivamente de este trabajo que la compañía está haciendo constantemente. Entonces, para resumir, vamos a hacer el negocio inteligentemente. ¿Sí? Y hacer el negocio inteligentemente es obviamente enfocarnos en el plan del éxito, pero con las categorías que me permiten crecer de una manera inteligente que son Novech y Huelmes. Sobre todo esa última, Huelmes. Huelmes. No se imaginan el mercado peruano como está creciendo en Huelmes y tenemos el mejor producto para ofrecerlo. Tenemos el mejor producto. Esa es la manera inteligente. El resto del portafolio, ya sabemos que vamos a decir, que es el mejor portafolio sustentable y lo que vamos a hacer cada 21 días es que les vamos a traer una innovación. Una innovación, un producto nuevo que va a estar casi siempre en la portada del catálogo. Por ejemplo, en este catálogo, ¿cuál es el producto nuevo? ¿Lo vieron? El labial. ¿Ya utilizaron ese labial? Sí. ¿Sí? Es espectacular. O sea, la experiencia de ese labial cómo se va de humectado, brillo a mate es total. Es total. El acabado no es transferible. Se transfieren los besos pero no el color. O sea, es definitivamente genial. Y ese tipo de productos vamos a estarlos lanzando cada 21 días porque queremos que la gente entienda cada 21 días que tenemos los mejores productos que representan el mejor portafolio sustentable. Y precisamente los quiero dejar con un video que nos va a mostrar un poco de la innovación que se viene que es la que nos va a permitir constantemente estar hablando de este maravilloso portafolio. ¿Ok? Entonces, los dejo con el video. Disfrútenlos. Algunos ya los lanzamos, otros todavía no los hemos lanzado o van a lanzarse más adelante. Pero disfruten y sientanse orgullosos de que tienen el mejor portafolio sustentable. del país. Muchas gracias. ¡Amica! ¡Amica! ¡Vamos, parecita! ¡Vamos, vamos, gente!